Y la situación, además de compleja, es sorprendentemente paralizante por parte del gobierno que actualmente tenemos en España. Vive en una parálisis total y absoluta. Tanto es así que, yo decía esta mañana a otro medio, que curiosamente anuncia a bombo y platillo que el día 29 de marzo, en el mes en el que estamos, me traiciono al subconsciente, porque si puede lo llevaría más para adelante, el 29 de marzo, bueno, pues que ya anunciará estas medidas que parece que van a solucionar. Sí, pero cuidado, Carlos, porque cuando dijo en principio que lo postergaba el 29 de marzo, daba por sentado que el 29 de marzo el Consejo de Ministros aprobaría una bajada en los impuestos de los carburantes y de la energía. Ahora, sus ministras ya han dejado bien claro que de eso nada, no se van a bajar los impuestos. Es decir, ¿qué medidas va a anunciar el 29 de marzo? Pues efectivamente, eso es a lo que voy, que yo creo que es engordar para morir. Y está trasladando y postergando un problema que no acaba de coger el toro por los cuernos, como coloquialmente se suele decir, y vivimos en momentos excepcionalmente complicados en los que un gobierno no puede mirar para otro lado, no puede postergar el problema y tiene que poner los medios hoy, no mañana. Desde luego hoy, como bien dice el director, lo que anuncia son medidas que llegarán, pero no están ni se esperan, y además son contradictorias las que anuncia una parte de su mismo gobierno, en este caso por parte de Podemos. Mire, director, usted ha dicho en el inicio una cosa que es totalmente cierta. ¿Cómo estaría la calle si esto pasara en el gobierno anterior? Vea así el gobierno, por ejemplo, el último gobierno de Rajoy. Hasta cuatro manifestaciones, cuatro huelgas le hicieron los sindicatos.